muy buenas chicos que tal bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial bien en este vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos editar un pdf sin programas normalmente hay muchos programas que te hace este tipo de cosas pero imagínate tener un pdf y poder editarle sin tener que descargar en ningún software y ningún programa bueno pues eso es lo que vamos a ver hoy justamente en este vídeo tutorial para ello justamente debajo de este vídeo te voy a dejar un link donde te va a llevar justamente lo que estás viendo a la página que está viendo en este momento bien para ello que vamos a hacer pues justamente tenemos aquí un pdf tenemos aquí un pdf y automáticamente le vamos a abrir para que le veáis aquí tenemos justamente un pdf si lo bajamos para abajo es un pdf que por supuesto no podemos modificar porque no podemos porque es un pdf y en un pdf no se puede modificar bien pues vamos a hacer una cosita vamos a vamos a justamente a entrar dentro de la página pdf escape y vamos a subir el pdf vamos a dar a seleccionar si te das cuenta estamos en la zona free gratuita y vamos a seleccionar justamente lo que es el pdf vamos a subirle es esta esta justamente la moradita voy a seleccionar voy a ir justamente a por el pdf y en este caso es justamente este pdf y voy a darle en abrir automáticamente como estamos viendo se está subiendo y ya tenemos aquí justamente ya tenemos aquí el pdf vale y ahora qué vamos a hacer bueno pues ahora justamente si le damos justamente estamos en la mano vale ahora mismo podríamos subir bajar y todo pero si le damos al lapicerito ya le hemos dado al lapicero te vienes aquí y le das un clic y tú ahora mismo aquí por ejemplo si trabajas podríamos poner por ejemplo vamos a eliminar ya podríamos empezar a eliminar fíjate me voy a venir para acá voy a quitar todo esto voy a quitar todo esto y ahora justamente voy a decir hola me llamo juan carlos yo ahora mismo ya podría empezar a modificar mira si te das cuenta mira ya se ha cambiado hola me llamo juan carlos aquí podríamos hacer exactamente lo mismo voy a darle aquí para que lo veáis y aquí podría poner cualquier cosa que quisiese poner mira aquí podría poner cualquier cosita podría seguir pues modificando todo lo que yo quisiese modificar si es que quiero modificar cualquier cosa vale una vez que ya lo hemos modificado que tenemos que hacer nos vamos a venir a la izquierda y decimos que queremos salvar y ahora ya si te das cuenta nos está guardando este pdf y ahora por supuesto no le podríamos ya descargar vamos a darle en descargar y fíjate ya le tengo aquí en descarga voy a minimizar voy a darle justamente donde tengo las descargas le voy a arrastrar y me lo voy a traer aquí al escritorio vale nos está diciendo que tenemos que tenemos dos si queremos omitir no comparar y para hacer que queremos comparar pero queremos los dos vale queremos los dos y le vamos a dar a continuar y ya tenemos uno aquí que ya teníamos y el otro vale pues mira voy a abrir justamente este y este es el que yo he modificado vale bueno pues aquí le tengo modificado hola me llamo juan carlos y ya tendría justamente pues este este bus para que se suele utilizar esto no se suele utilizar para plagiar otros y bus por supuesto vale esto se hace por si alguna vez y a mí me ha sucedido que alguna vez hemos creado algún pdf o en algún word ya tenemos el pdf hemos borrado el word lo hemos perdido y joder y ahora si quiero modificar algo como lo modificó pues se modifica con este tipo de herramientas quiere decir que este tipo de herramientas tenemos que utilizarle para un buen fin y no para un mal fin vale ya que nos proporciona internet o la tecnología nos proporciona esta herramienta para mejorar en nuestros proyectos nuestro negocio vamos a hacerlo con cautela y vamos a hacerlo realmente legalmente y hacerlo muy bien vale chicos así que nada espero que este vídeo tutorial te haya encantado que utilices muy bien muy bien esta herramienta y sobre todo no tengan ningún problema y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial